Cristo nos ha dado la promesa de que este enemigo no acabará con la iglesia y que el secreto para ganar esta batalla es ser vencidos por su amor. Radio Natividad presenta las reflexiones del padre Stephen Hartley en su libro Ser más que vencedor en la batalla espiritual. Capítulo 18 Una herramienta para contrarrestar la cultura de la muerte El ayuno Cruzada de ayuno y oración El Papa Juan Pablo II trató de empezar una gran cruzada de oración y ayuno para contrarrestar la cultura de la muerte. El ayuno y la oración son las herramientas cristianas más efectivas para destruir el poder satánico y para cambiar el rumbo destructivo del mundo. La Virgen en muchas apariciones sigue pidiendo que se ayune y se ore para hacer reparación por el pecado y los abusos del mundo moderno. Hace unos años Bill Brine ganó el premio Templeton por su contribución en el campo de la religión. El señor Brine es evangélico y fundador del grupo universitario llamado Alfa o Campus Cruzada. Cuando él visitó al Papa Juan Pablo II, un periodista le preguntó qué iba a hacer con el premio de un millón de dólares. Normalmente se usa para promover una causa como Madre Teresa usó el premio Nobel para ayudar a los leprosos. Yo voy a gastar la plata para promover el ayuno, informó el evangélico Brine, a sus oyentes sorprendidos. El Papa Juan Pablo II lo afirmó diciéndole, vamos a iniciar una gran cruzada de oración y ayuno a favor de la vida. Una alerta. Ante la New Age, parece urgente orar y ayunar unidos todos en una campaña o cruzada contra los errores y herejías que se propagan en el mundo entero, que no son otra cosa que la gran estocada que el maligno quiere infligir al cuerpo místico de Cristo que es su iglesia. El ayuno es un ingrediente adicional y necesario en esta cruzada, por ser esta una lucha contra las fuerzas del mal. Pero ayunar no por mero ascetismo o como penitencia, ayunar por amor. Amor a los que están cayendo en estos errores, almas que son de Dios y que pueden perderse. Una ofrenda que nosotros damos a Dios es una gracia que Él nos otorga si la deseamos y si la pedimos. De esta manera nuestro ayuno se convierte en un acto de amor a nuestro Creador y Señor y a nuestros hermanos. El ayuno es un signo visible de arrepentimiento del pueblo, de la persona o de la comunidad. Este es un ayuno específico, es un sacrificio de amor y es preparación para un reto grande, un esfuerzo extraordinario. Sin sacrificio nada se logra. La comunidad cristiana que no es exigente no vale para nada. El ayuno es un signo de contradicción, de protesta contra el consumismo, es un arma poderosa en la batalla espiritual. Hay cierto tipo de demonio que no sale sino con oración y ayuno. Mateo capítulo 17 Ayunar es un acto universal y religioso como el Ramadán de los islámicos. La cuaresma es algo semejante para los católicos. Los sabios celebran muchas fiestas, pero saben también ayunar. Gandhi ayunaba y decía No sé si yo estoy en sintonía con la esencia divina, pero sí sé que el ayuno me ha dado una pasión mucho más intensa por este estado. Los griegos antiguos ayunaban para lograr refinar la mente. Los indios americanos ayunaban para mostrar coraje. Los iconógrafos ayunaban para plasmar mejor la oración iconográfica. Los judíos ayunaban para que viniese el reino de Dios. Los cristianos ayunan para lograr más unión con Dios y para tener más poder en la batalla espiritual. Más débil me siento, más fuerte soy en Cristo. Segunda de Corintio capítulo 12 El ayuno bien hecho es bueno para la salud del cuerpo y espíritu. La tentación es vivir sin comer, como un anoréxico. Se debe ayunar con disciplina. Un ayuno bien hecho nos ayuda a optar por los pobres y necesitados. Nos ayuda a tener sed y hambre por la justicia. Nos fortifica para la batalla. El ayuno nos hace dueños, no esclavos de nuestros apetitos, pasiones, deseos y apegos. En un ayuno el cuerpo irradia la paz y la alegría espiritual. Uno se vacía en el ayuno para estar lleno del Espíritu Santo. Nos da poder espiritual para la batalla espiritual. Conozco una bella comunidad que ayuna cada miércoles porque ha descubierto que así tiene más poder espiritual y puede escuchar y responder mejor al Señor en su asamblea de oración. El ayuno correcto y sano es una gran herramienta en la batalla espiritual. ¿Cómo no se debe ayunar? Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas, que aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Tú, cuando ayunes, levanta la cara y arréglate bien, para que la gente no note que estás ayunando. Solamente lo notará tu padre que está en lo oculto. Y tu padre que ve en lo oculto te dará tu recompensa. Mateo capítulo 6 Ayunar para sí mismo no vale. Debemos disfrutar la vida. Esto es lo más que molesta al anticristo. El cristiano debe comer bien, orar bien, dormir bien, trabajar bien, descansar bien, jugar bien, compartir bien y así no dar chance a Satanás. El peligro es tratar de forzar a Dios, dominar a Dios, controlar a Dios. Con el ayuno podemos ser tentados de ponerle una pistola en la cabeza a Dios. El peligro es enorgullecernos y producir un show de santidad, una máscara de piedad, un fariseísmo diabólico. Sin amor, nada Ayuno sin amor es farisaico y no vale en la batalla por la vida y por la verdad. Un ayuno sin amor es diabólico y complace a Satanás. El rito que Dios espera del hombre es el amor y la justicia. No el ayuno, no la ceniza, ni la limosna, ni la oración, ni la Eucaristía. Sin el amor y la justicia, el ayuno es solamente un rito malsano. Un acto externo no nos santifica y no vale. Lo que sí vale es tener fe y que esta fe actúe en amor. Gálatas capítulo 5 El ayuno que Dios quiere es abrir las prisiones, eliminar la injusticia, dejar libres a los oprimidos, partir el pan con el hambriento. Isaías 58 Lo que Dios quiere es un corazón sincero, no un fariseo orgulloso y falso. Él condena la religiosidad hipócrita y vacía de amor. El peligro de ser hipócrita y fariseo está siempre con nosotros y nos paraliza en la batalla espiritual. El ayuno es oración. En el ayuno yo oro a Dios con mi cuerpo y alma. El ayuno es cuestión de disciplina, decisión, disponibilidad, desprendimiento, disipulado, deseo y dominio propio. Sirve para prepararnos y entrenarnos para la batalla espiritual. Normalmente se trata de ponerlo al servicio de alguien y algo más que complacer a mi propio ego. La primacía del amor Para el cristiano el ayuno está sometido a algo más grande que es el amor. La regla benedictina decreta que el abad debería comer con el huésped porque la hospitalidad es prioritaria. No se ayuna cuando el novio está presente. Marcos capítulo 2 Hay dos extremos o peligros en la vida humana. Satisfacer todos los deseos del cuerpo como unos gnósticos o no cuidar sino castigar el cuerpo por ser malo. La solución está en el medio, en la noción del ser humano, cuerpo y espíritu. No se debe someter el cuerpo al espíritu. El cuerpo es una expresión del espíritu. El cuerpo no es algo malo sino un instrumento de comunicación para la gloria de Dios. El buen San Francisco antes de morir pidió perdón a su cuerpo porque lo maltrató en su vida como a un burro. La oración en serio anda mano a mano con el ayuno de comida y de vicios. Cristo nos pidió orar sin cesar. No nos pidió ayunar sin cesar. El ayuno sin amor es peligroso. Es fundamental vivir constantemente en la presencia de Dios centrado en Dios y con la repetición constante de su nombre. Teresa de Ávila decía Todo el pecado empieza con la pérdida de la concientización de Dios y de su presencia. Así perdemos el sentido de nuestra dignidad y grandeza en él. El peligro del ayuno falso es probado. También el poder del ayuno auténtico es probado. Gandhi tenía mucho miedo de las culebras. Para quitar este miedo él andaba ayunando llorando. Dios, Dios. Y dominó el miedo. Nivel espiritual. Se ayuna para crecer en el conocimiento, en la experiencia mística, en la concientización de Dios. El ayuno hoy es más místico que ascético. En una experiencia de Dios es una apertura al poder espiritual. Es una práctica de libertad espiritual. El ayuno nos ayuda a entrar en la etapa de iluminación espiritual y a tener la mente de Cristo, llena de Abba y su voluntad. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. Juan capítulo 4 El enfoque no debería estar en el ayuno, sino en Dios, en el amor. Este es el ayuno místico. La tendencia en el ayuno es enfocarse en comida o falta de comida. La prioridad es el amor. La fuente del amor es el poder espiritual para resistir a Satanás, quien entró en Judas, uno de los doce discípulos al que llamaban Iscariote. Lucas capítulo 22 El ayuno nos dirige hacia la integración, hacia la madurez humana. Muchos están esclavizados por muchas compulsiones, adicciones, pecados, codependencias, como la droga, la lujuria y el libertinaje. El ayuno nos ayuda a disciplinarnos y descubrir la fascinación de la libertad y la integración. Uno ora mejor con el ayuno. Tenemos menos distracciones y estamos más sensibles a nuestra necesidad espiritual y nuestra hambre de Dios. Aprendemos por la experiencia personal lo que Jesús dijo al tentador. No solo de pan vive el hombre. Lucas capítulo 4 También aprendemos y vivimos la bienaventuranza. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer lo que Dios exige, pues Él hará que se cumplan sus deseos. Mateo capítulo 5 Nivel psicológico En el occidente hemos creado varias necesidades artificiales. Esta es la razón de ser de la idolatría, del consumismo y materialismo. Hemos perdido la fuerza psíquica de resistir la tentación, la adicción, el sexo, las drogas, el placer, el poder, los apegos. Esto es fatal en la lucha por la libertad. La vida sencilla es una vida desprendida, plena en sí misma y libre. Este estilo de vida es muy desagradable al león rugiente quien anda buscando a quien devorar. Primera de Pedro capítulo 5 El ayuno nos ayuda a compartir con los hambrientos y experimentar sus necesidades reales. También nos ayuda a dar gracias por las muchas bendiciones recibidas. Nivel físico Aunque yo he oído a unos sacerdotes barrigones declarar que el ayuno está pasado de moda a nivel físico, el ayuno es sano y recomendado. El ayuno es bueno para el cuerpo. La obesidad es uno de los primeros problemas de la salud corporal en el mundo desarrollado. En el occidente muchos están excavando sus fosas con sus dientes. Hay mil muertos cada semana en Inglaterra resultado de la obesidad, la cual es clasificada como la epidemia. Han descubierto que las dietas no funcionan. Hace poco en Inglaterra, un supuesto experto en dieta murió de obesidad. La propaganda y la influencia de la moda no funcionan. En Estados Unidos el 75% de la población sufre de obesidad. Ellos comen 35% más comida de lo que necesitan para estar bien alimentados y sanos. El ayuno purifica el organismo y pone el cuerpo en armonía con el corazón e incomoda al diablo. El problema de la gula afecta la salud física, espiritual y psicológica y nos deja muy vulnerables en la lucha contra el príncipe del caos. El evangélico Bill Bryan fue inspirado en su deseo y decisión de promover el ayuno y el Papa Juan Pablo II valientemente lo apoyó. El ayuno era necesario para Cristo y hoy es muy necesario para nosotros en la batalla espiritual contra el único enemigo. Radio Natividad presentó las reflexiones del Padre Stephen Harney en su libro Más que vencedor en la batalla espiritual. Más que vencedor en la batalla espiritual.